Un grupo de amigos y familiares de Luis Madrigal Alemán piden ayuda para recaudar fondos económicos para pagar honorarios del abogado que lleva su caso. Recordemos que Luis Madrigal Alemán el pasado viernes fue atropellado y luego atacado a machetazos hasta quitarle la vida por un hombre de apellido Córdoba, quien se encuentra ahora en prisión preventiva. Los amigos y familiares de Madrigal están organizando varias actividades como partidos de fútbol y venta de comidas a partir de las 7 de la noche en la cancha de fútbol en Los Ángeles de la Fortuna. Este sábado 4 de marzo tendremos un homenaje a nuestro querido Luis en la Plaza de Deportes de Los Ángeles de la Fortuna con el fin de recaudar fondos para sufragar algunos gastos pendientes y también para otros gastos que por motivos legales no podemos mencionar acá, pero que son de suma importancia para el caso. Además, si usted quiere ayudar donando dinero, lo puede hacer a través de un SIMPE móvil al 89-68-8111 a nombre de Jerling Martínez o al 84-85-7498 a nombre de Eileen Cordero. Las actividades se llevarán a cabo este sábado 4 de marzo. Las actividades se llevarán a cabo este sábado 4 de marzo. Las actividades se llevarán a cabo este sábado 4 de marzo.